Esta es la historia de un joven que luchó por los objetivos, pero lastimosamente el destino le pagó a sí. Alejado de sus amigos, triste, abandonado, nunca logró ser un buen basquetbolista a los niveles de Michael Jordan o Kobe Bryant. Sus amigos siguieron jugando, se superaron, ahora están en la NBA. Pero Coco, dirá solo, abandonado, escuchando su música de Susy Díaz y Monique Pardo. Fin.